que pasa gordacos he venido pues nada estoy aquí en madrid como ya veis y aquí he venido yo a madrid no crees que pinta esto en madrid pues nada que voy a hacer en madrid he venido a conocer a uno de vosotros a uno de vosotros que no eres tú porque tú estás viendo el vídeo y sabes que no eres pero he venido a reconocer aquí a el señor víctor mateo como estáis como nos conocimos pintor y yo pues a través de road running review coincidíamos muchas veces en el chat ahí comentando la jugada que si la zapatilla está la zapatilla la otra por cierto mandamos un saludo a carlas para carlas y marcel que hacemos ya que nos vemos que estáis viendo el vídeo pues nada daros por saludos ahora vamos a hacer aquí un entrenito suave por cierto que ya que los nombramos que zapatillas trae hoy tengo una sal con el guide 16 de soporte y me llenemos su cuenta mente pues perfecto pues nada yo traigo la nueva en la 1080 la v12 perfecto ahí está la tiene que ya está un poquito gastadita y hay que tocar renovación pero bueno hay que ir a las tiendas y comprar una no me enrollo más vamos a empezar el entreno y también ha venido aquí el edu ojo que va a estar aquí unos kilómetros con nosotros vamos a intentar aguantar estos animales a este lo conocerás de algún vídeo a lo mejor o igual no porque tú has entrado bastante al canal este me ha hecho a mí de libre en patinete señores el del patinete el edu venga vamos a darle caña chavales bueno pues llevamos ya cinco kilómetros no vamos a hacer mucho más me parece porque el edu ya está llorando ya se ha puesto a llorar y no es plan de escucharlo es claro el cabrón es que yo no corro nunca vale que yo he venido a ver a mi amiga Mara al campeonato y me veo aquí metido si si yo he venido a hablar de mi libro claro claro venga va venga Víctor tú que sobrao tío tranquilo grande venga bueno ahora os contamos cómo va la cosa adiós Emma venga edu va que llevamos un poquito más de 6 que vamos a cerrar el entreno en 7 ahora ya ahora ahora ya te vas a descolgar tío por uno agarramos el 7 venga hombre no hagas el feo a bajar el ritmo y no me dejo en serio vamos edu ser solidarios vamos edu joder víctor te lo has cargado machos yo no le he habido sedentarios te lo has cargado y víctor no 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 se lo ha salido hasta la cadena ya vamos edu nada chavales siete kilómetros y lo dejamos ahí el entreno por hoy Olga, mira, me han liado Para correr en Madrid Si yo puedo Tú puedes en dos días también Si yo me rompí el cruzado Y puedo, tú también podrás Así que no lo dejes Y continúa, que es como volver a empezar Pero con más fuerza, ya verás Venga, ánimo, un saludo Bueno gordacos, aquí desde la puerta de Alcalá Ya vamos a cerrar el vídeo Pero lo cerramos con una noticia Que tenemos un nuevo fichaje en Sedentary Aquí lo tenéis, mirad Hemos fichado a Víctor Mateo Hola Edu, hola, compis de Sedentary Edu, ¿tú no quieres fichar? Yo de momento no, ¿vale? Porque ya no me tengo que recuperar, ¿vale? Dos semanas Bueno, pues nada Alex, ya has visto, ¿eh? Ya tienes uno más en Madrid Cuando vengas por Madrid ya sabes Pero sí, encantado Venga, un saludo a todos Hasta luego Oye, que se me olvidara Se me olvidaba Suscríbete si no estás suscrito Hasta luego ¿Qué pasa, gordacos? He venido Vamos a hacer por aquí un entrenito de... Bueno, series por llamarlo de alguna manera Pero voy con las Nibola en 1080 O sea que... Lo dejaremos en unos cambios de ritmo Unos progresiones, ¿vale? Voy aquí con Edu Edu, ¿qué tal? Buenos días Venga Pues bien, ahí Vamos a sacar aquí el entrenito Primero calentamos Un rodaje así suavecito Vamos Camino al retiro Y ahora cogeremos ahí En una recta de estas anchas Que me volan a mí Y haremos 10 series de 500 metros Tenemos a Edu Que nos va a ayudar a grabar el vídeo Para que me veáis corriendo un poquito Desde fuera también Bueno, chavales Vamos para el retiro y ya seguimos Bueno, pues nada Ya estamos por aquí Por el retiro Terminamos de calentar Y empezaremos con la sesión De progresiones De 500 metros A ver qué tal salen los ritmos No voy a mirar mucho el reloj Así que os iré dejando Os iré dejando los tiempos por ahí Por ahí abajo Por ahí arriba Por lo que sea Ahora van saliendo Venga, vamos a empezar Bueno, gorda Os lo he dicho 10 progresiones Grabo yo las dos primeras Y luego le paso la cámara a Edu A ver qué tal Así que las dos primeras Venís conmigo, ¿eh? Vamos al lío Empezamos Un poco pasado igual, ¿eh? Vamos a regular Bueno, tenemos la primera Me he pasado un poquito, ¿eh? De saque Menos mal que mirar el reloj Iba por debajo de tres Al arrancar Recupero que solo es un minuto diez Y a por la segunda El tiempo lo voy dejando Por aquí de cada serie Ahora mejor Bueno, pues ya tenemos dos Os dejo aquí con Edu, ¿eh? Esta ya la hemos podido regular un poco mejor, ¿eh? Esta tiene que ser la línea a partir de ahora Cojo aire continuo Que si no me ahogo Edu, todos tuyos, ¿eh? Van contigo ahora Venga Vale, pues dale caña Pues os voy a decir Que le dejéis en comentarios Que le pidáis Que os explique Que os haga un vídeo De por qué empezó a correr él ¿Vale? Porque es una historia Creo que chula Una lección de vida chula ¿Vale? De cosas Que te pueden pasar Que parece que son malas Y que acaban siendo buenas Ahí lo dejo Aquí viene, aquí viene ¡Vamos, Sima! Cuatro, chavales Seguimos recuperando Cinco Y me voy La tienes de la, cabrón Venga, por aquí viene otra Voy a continuar un poco el trayecto Vamos bien, vamos bien Pero se nota la zapatilla Se nota que la 1080 para moverla A mucho más tocho Se echa de menos una zapatilla rápida Bien visto, bien visto Van ocho y acuestan Van ocho y acuestan Vamos a por la nueve La diez y fin No me veas como corre el tío ¿Vale? A ver, acordaros Ahora que Sima no me escucha Os recomiendo Que no le hagáis de cámara ¿Vale? Porque el tío Solo que se mete conmigo Que si lo hago mal Que si el plano abre Que si no sé qué Defenderme un poco En comentarios, por favor Que encima Que le acompaño El tío no me para de crujir ¿Sabes? Defenderme un poquito Va, en comentarios Y diez ¿Qué tal? Muerto Me he forzado más de lo que quería Creo, eh Pero te has contado el tiempo O algo, ¿no? Muy rápido, muy rápido No sé por qué se va el tío ese ahora, hijo ¿Qué? Os lo he dicho Venga, coño Venga, mierda, cámara No se pueda meter conmigo A ver, dámelo, dámelo Ya me he dicho, chavales Como cambiara, ¿eh? El ángulo A ver Esto es otra cosa, ¿no? Tío, Edu, mira Mira, mira, mira Mira Ojo que viene Edu, corriendo, mira Le pido eso y no me lo hace, tío A ver ¿Quién es el que tiene un canal de YouTube? Tú, que toca la guitarra Tiene un canal que toca la guitarra el tío Ya, ya, pero ¿Quién es el pro? Ya la colado, ya la colado Profesor de guitarra Ya sabes Quien quiere aprender Que le llame Mi canal está muerto, ¿vale? Pero el de este hombre Este se pega toda la vida grabando Yo no tengo ni puta idea Yo vengo aquí a echarle una mano, ¿sabes? Y encima lo critico Y encima me critica Pero todo el rato, ¿eh? O sea, me he levantado pronto Para venir con él Y me critica todo el rato Defenderme un poco En comentarios Meterle un broncón o algo ¿Sabes? No puede ser Oye, esto que es un monólogo Que cállate ya, hombre Que te calles ya, hombre Chavales Entrenos finalizados Heido, muchas gracias De nada, de nada Y ahora ya nos vamos haciendo Un trote ya hasta la ducha Enfriando Y otro día más, ¿vale? Venga, chavales No sé por qué me meto en estos líos Aquí os dejo del retiro Y suscribiros si no lo estáis No sé por qué me meto en estos líos No sé por qué me meto en estos líos